Mi nombre es Carlos Smith Parks, soy la Trabajadora Social de la Escuela Barrio Álvarez Molina. Fue un gusto para mí facilitar el proceso de habla-escucha. Ahí vimos que los chicos se integraron con todos de una manera excelente. Después de un tiempo de pandemia, volver a tenerlos en sus grupos y poder disfrutar con ellos, esos espacios fueron muy agradables. Aprendieron, lograron expresar sus sentimientos, lograron ser escuchados por nosotros, fortaleció los vínculos afectivos entre compañeros, entre ellos con nosotros también, otra vez con el equipo interdisciplinario, después de tener dos años de pandemia, de no venir presencial todos los días. Y sí considero que estos espacios son importantes porque permiten que los chicos logren expresar. Buenas tardes, mi nombre es Wilber Mendoza González, estudio en la Escuela Balpanero Vargas Molina. Fui participante en el proyecto habla-escucha. Lo que más me gustó fue cuando pintamos. Me sentí feliz. Lo que aprendí fue a aprender a compartir y a escuchar a los demás y me gustaría volver a participar. Buenas tardes, mi nombre es Yanindy Rojas Carpio y asisto a la Escuela Balpanero Vargas Molina. El año pasado asistí a habla-escucha. Me gustó mucho. Me sentía muy nerviosa porque no sabía quiénes iba a conocer ni quiénes iban a asistir. También aprendí mucho, aprendí a no rendirme nunca. Me gustó mucho las manualidades que se hacían y lo que más me gustó hacer fue los títeres. Me gustaría este año asistir a habla-escucha. Hola, soy Santiago y me gustaría volver a habla-escucha porque me gustó pintar, tocar y la clase de títeres. Ya, soy terminada desde el día de hoy symbol que me gustó. Yo soy una participante de habla, escucha y les voy a contar un poco de lo que les dije el año pasado. El año pasado yo participé en el festival de Navidad en un baile y me gustó mucho lo que hicimos, las manos de obra y me gustaría seguir participando. Y me gustó mucho hacer los títeres. Bueno, yo soy Angelica, me dirigí a la cámara. El año pasado suena la hora escucha, me sentía, me siento muy bien ahí. Me enseñaron que debo respetar a los demás. Mi actividad favorita fue cuando salimos en el festival navideño y sí me gustaría seguir participando. Hola, mi nombre es Antoano, me gustaría volver muchas veces a hablar, escucha, por aprendernos a pintar, a todo lo que han hecho por nosotros y aprendí a ser amigos. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Eileen y yo vengo a la escuela de Juanero Valga Molina. Yo estoy en Aula Escucha. Yo aprendí a ser solidaria. Me gustó jugar, me gustó aprender y compartí mucho con mis compañeros. Me gustaría volver a estar aquí. Tres. Yo soy cristal, me gustó, me gustó hablar de escucha, me gustan los bailes y quiero volver a participar. Hola, mi nombre es Rebeca Aguilar Ramírez. Yo soy psicóloga en la escuela de Albanero Vargas Molina, en Cienitita de Limón. Tuve la oportunidad de participar en el espacio de Aula Escucha, ser una de las facilitadoras. Lo que más me encantó de este programa fue la espontaneidad, el acercamiento hacia los chicos, la libertad con la que ellos podían interactuar con nosotros. Considero que son espacios sumamente importantes que promueven también el desarrollo de habilidades sociales. Pudimos verlos compartir. Chicos que inclusive nunca se habían hablado, terminaron siendo amigos. Chicos que tal vez nunca se habían animado a participar de una actividad artística. Se unieron y participaron en una actividad artística. Y creo que eso ha sido parte de los resultados y la recompensa que hemos tenido. Y en realidad es un programa que me ha encantado. Hola, mi nombre es Sandy López, soy la orientadora acá en la escuela de Albanero Vargas en Cienitita de Limón. Lo que más me encantó del programa Aula Escucha era poder escuchar a chicos expresando sus sentimientos a través de la arte, la música, la danza. Son chicos que por lo general siempre permanecían en el anonimato. A través del programa ellos lograron expresar sus sentimientos. Considero que estos programas deben continuar para brindar ese espacio único que los chicos no tienen a veces en sus hogares y que a través del programa lo han podido lograr. Hola, mi nombre es Vladimir Díaz Ortiz, director de Escuela Balvanero Vargas Molina. Considero que nuestra Aula Escucha ha sido un espacio muy importante para nuestros estudiantes debido a que a través de ella hemos podido darle apoyo a nuestros chicos desde el ámbito emocional y de igual manera ellos han podido transmitir muchas de sus necesidades e inquietudes desde la misma aula. Por lo que creo que hemos podido sacar un provecho muy grande de este espacio que hemos estado implementando en nuestra institución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!